¿Cómo están esta semana? Ahora sí que estamos recluidas, amigos míos. Paciencia, todo pasa y por lo mismo vamos a buscar un tema más levantador de ánimo. ¿Qué les parece que empiece en Tahiti? ¿Y por qué en Tahiti? Porque en todas las culturas y en todos los tiempos, el hombre se ha revelado contra lo establecido y ha revisado los deberes que le impone la sociedad. ¿Y por qué empiezo en Tahiti? Una isla apartada de todo, en medio del Pacífico Sur, de muy poquita superficie, pero de una enorme trascendencia histórica. Los primeros exploradores llegaron alrededor a finales del siglo XVIII y llevaron a Europa todo un cuento fantástico de lo que era Tahiti. Los filósofos filosofaban, los escritores escribían novelas, los marineros chismorreaban en el muelle y los pintores pintaban. Gauguin fue el primero que llegó en 1891 y le dijo a un periodista, «Quiero vivir en paz y escapar de la cultura que me hacía». Es decir, él buscaba, por sobre todo, salir de la cultura tremendamente estrecha, este gladiador con redes que hablamos la semana pasada, que lo tenía inmovilizado. ¿Qué buscaba Gauguin? Gauguin tenía la idea de que todos los seres humanos, si buscamos en el fondo, encontramos al hombre salvaje, al primitivo, al natural, a ese incontaminado, a esa Eva inocente del paraíso que sin atadura, sin culpa, sin, más que nada, sin eso, sin remordimiento, sin culpa. Curiosamente, cuando él estaba aún en Francia, él pintó su primera mujer tahitiana. La pintó en Francia, buscando esa imagen de la pureza, de lo salvaje, de lo natural. Cuando él llega a Tahiti, ya no era esta cosa tan natural. Las mujeres estaban vestidas, las mujeres se tapaban los pechos avergonzadas, y ya no era lo mismo. Ya habían tenido la influencia en la cultura y la habían adoptado para ellos. Hay una frase de Dennis Diderot, a propósito de Tahiti, que les dice a los tahitianos, ¿Os gustaría conocer brevemente la historia resumida de casi todas nuestras desgracias actuales? Pues aquí está. Había un hombre natural, un hombre artificial se introdujo en este hombre, y dentro de esta cueva estalló una guerra civil que continuó de por día. Llorad, pobre gente de Tahiti. Llorad. Algún día conoceréis mejor a estos europeos. Algún día volverán con el crucifijo en una mano y con el puñal en la otra para cortar vuestras gargantas o para forzaros a aceptar sus costumbres y opiniones. Llegará un día en el que bajo su dominio seréis casi tan desgraciados como lo son ellos. Bastante cínica la postura, pero muy real. La verdad que nos introducimos en la sociedad y en la civilización y nos convertimos en lo que somos. Rousseau dijo una frase en relación a esto muy interesante también. Él dijo, todos los hombres nacemos libres y en todas partes vivimos encadenados. Es interesante, como ustedes ven, darnos cuenta que todos los tiempos y en todas las culturas nos hemos sentido conseñidos, apretados, por este deber o por lo que nos exigen. Nosotros hemos vivido varias de estas revoluciones culturales. Si ustedes recuerdan, casi lo tenemos que decir en latín, en hilo tempore, el peace and love, ¿qué buscaban ellos? Buscaban buscar la autenticidad, la naturaleza, lo natural, vivían en comunidades, dejaron a un lado tantas cosas de vestimenta, formaron su propia moda. Y nosotros fuimos, en alguna forma, parte de esa revolución cultural. Y no ha cambiado nunca. Hoy día les quiero hablar también a propósito de secuencia, de cambio, de algo que está pasando hoy. Quiero hablarles de los creativos culturales. Esto es de hoy. Este término lo acuñó Richard Floria, que asegura que a comienzos del siglo XXI, en las personas más desarrolladas, ha nacido un nuevo, una nueva estrato social. que corresponde a estos creativos culturales y que él lo llama la clase creativa. Esta clase creativa está compuesta por una enormidad de personas. En este minuto se cree que en Estados Unidos son más del 30% de los creativos culturales. está integrado por arquitectos, por diseñadores, por profesores, por científicos, por escritores, por artistas, por músicos. Es decir, son personas que, sin tanta bulla, porque no son de revoluciones, no son de pancarta, son más en el silencio y en el recogimiento propio, pero en un estilo de vida absolutamente diferente. Cuando este señor Florida escribió la clase creativa, hizo muchas entrevistas. Y dentro de las personas que fue entrevistando, se dio cuenta que ya no querían solamente un empleo, sino que querían un empleo en lugares específicos donde querían vivir, donde podían desarrollar sus múltiples intereses. Y aquí vemos cómo en nuestro círculo y en nuestro país se ha ido dando muchísimo esto. Conocemos, y me imagino que muchas de ustedes tendrán hijos, nietos, que se han ido a Cheloé, que han buscado una nueva ciudad en Puerto Vara, que se están buscando sitio. Hoy día, Valdivia está siendo un lugar muy especial para irse a vivir porque tienen, además de la naturaleza y de crear una ciudad nueva, tienen la posibilidad de seguir desarrollándose en esa ciudad. Es decir, ellos son, de todas maneras, estos creativos culturales, son el germen de una profunda modificación en la cultura. ¿Qué características tienen? Y nos vamos a ir dando cuenta que conocemos a muchos, afortunadamente. Aborrecen la violencia. No, en ninguna forma y en ninguna parte del mundo. Aborrecen cualquier tipo de violencia y, por lo tanto, condenan y buscan otra forma de educar a sus hijos porque no quieren que sus hijos sufran un bullying. Hoy día han surgido muchas alternativas de educación que no pasan por estos colegios gigantescos que se da para una cantidad de acciones y comportamientos que ellos van muy en contra. El estilo de vida de ellos es mucho más sencillo. No es que no tengan plata. Son personas profesionales exitosas. Ellos han elegido otro estilo de vida. Ellos han elegido otra forma de vivir. Uno de los rasgos más característicos de estos creativos culturales es una sensibilidad hacia la naturaleza. No son necesariamente los que salen con pancarta. Son de mucho más profundidad. Ellos buscan una forma de vivir y la viven en ellos y la tratan de irradiar a toda la gente alrededor de ellos. Se preocupan por el futuro del planeta. Dan muchísima importancia a las relaciones interpersonales. Se preocupan de su desarrollo personal, pero curiosamente no son individualistas. Son personas que buscan más el bien de la comunidad. ¿Cuáles son sus preferencias? Ellos son tremendamente empáticos y son asertivos. Hay veces que chocan con la generación nuestra porque son tan directos y tan asertivos en decir las cosas que nosotros nos sentimos casi juzgados en esta asertividad. ¿Qué hacen? Son grandes compradores de libros, de programas culturales, son más de radio que de televisión. Son grandes consumidores del arte y la cultura. Y el arte y la cultura visto en toda su forma. No estamos hablando solamente del arte de los museos. Estamos hablando de la cultura de cada lugar y de cada país. Les gusta saber la historia completa. Ellos van al supermercado y toman una caja de cereal y miran quién la hace, qué contiene, quién la fabrica y qué va a hacer de esa caja en el futuro. Nosotros vamos al supermercado y muchas veces compramos lo más barato. Ellos leen las etiquetas y quieren saber exactamente de qué está compuesto cada cosa. No compran por impulso, sino que averigüen lo que es mejor para ellos y el planeta. Buscan en sus casas un equilibrio ecológico. Ustedes ven, por ejemplo, los nuevos arquitectos chilenos. Los nuevos arquitectos chilenos que pertenecen a esta generación de los creativos culturales hacen casas funcionales y armónicas con la naturaleza y al mismo tiempo ecológicas. Se consideran ellos, ellos buscan su salud física, tanto como su salud espiritual. Por lo tanto, son tremendamente selectivos en lo que comen. Ellos hacen una verdadera lucha en comer sano. Y ustedes ven que nuestra cultura en este minuto, el programa de televisión que ustedes pongan, está afirmando la parte alimentación. Ellos esperan cambiar, ellos cambian sus valores y esperan, por lo tanto, modificar los comportamientos en toda una cultura. Yo me imagino que con esto que les he contado, muchos estarán viendo a sus hijos o a sus nietos. Personalmente, yo alego, y juro que nunca más lo voy a hacer, alego cuando llegan mis vegetarianos, mis veganos, porque tengo que hacer comida especial. Pero la verdad que son los grandes creativos culturales que van a cambiar nuestro mundo. Queridas mías, esta semana cuídense con mayor esmero. Y nos vemos. Que estén bien. Comenzar. 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 Comenzar.